La educación es la base. Intentar hacer que tomen conciencia de la realidad de muchas personas que normalmente pasan casi desapercibidas, a menos que tengan a alguien con esas condiciones cerca, en su entorno familiar o escolar. Porque además la música es algo que nos llega a todos, entonces creo que es una buena manera de expresar y de llegar a todos. Hoy hemos venido a realizar un taller de sensibilización en discapacidad y vamos a entrar también un poquito en el tema de la accesibilidad. Lo que buscamos es animar a la gente a hacer voluntariado y entre las cosas que hacemos está el aprendizaje servicio, que creo que ya lo conocéis. En este caso, como los alumnos van a ir a hacer una actuación al Hospital de Toledo. Sinceramente yo creo que siempre es algo que te va a llenar, que te va a gustar y que al final lo haces por alguien, no lo haces por ti, lo estás haciendo por alguien. Eso es lo bonito, que le gusta a la otra persona, porque eso es lo que te llevas, eso es como te pagan. Y nosotros somos como el reclamo, el cebo, pero es verdad que la música mueve mucha gente, puede hacer reflexionar también, tiene como un poder fuerte y creo que es bueno utilizar los superpoderes para el bien siempre y no para hacer villanías. Van a encontrarse con personas con discapacidad y al realizar previamente este taller ya van a poder comprender un poquito más cómo se sienten ellos. Y bueno, pues yo creo que también nos ha servido un poco para saber dónde vamos a ir, aunque ya teníamos un poco visto el público al que nos íbamos a enfrentar, también te vale un poco eso para ir con más afición. Y acompañarlas a vivir algo agradable, lúdico, un buen rato, como puede ser pasar una tarde cantando con ellos. Es una manera de acercar a los alumnos a la discapacidad, considero que tenemos que informar a los alumnos para que en un futuro ellos sean quienes trabajen por esa accesibilidad y por el resto de tareas. El sentirse realizado, servir y ser de utilidad para lo demás, sí, me estoy sintiendo totalmente útil. ¡Gracias! 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 Eso es lo bonito, que la gente disfrute con lo que tú haces, que pasen un buen rato y al final te quedas con eso. Creo que les quiero dejar una buena experiencia de cara al futuro, que se puedan plantear el voluntariado como una manera de estar en la vida y de acompañar al que tenemos al lado.